La madrugada del 28 de agosto de 1897, los soldados españoles, acantonados en la ciudad de las Tunas, despertaron bajo una lluvia de detonaciones. Las tropas mambisas, bajo el mando del mayor general Calixto García, iniciaron así la toma de la importante plaza militar. En la ardua batalla que duró tres días, los insurrectos hicieron uso de dos cañones situados convenientemente en la Loma de Peralejo y desplazados durante el ataque a otros lugares estratégicos. El cañón Hawking, comprado en los Estados Unidos, había sido empleado previamente por Calixto en la toma de la Loma de Hierro en Holguín. El cañón de dinamita fue estrenado en la batalla y tuvo entre sus artilleros a José Julián Martí Sayas Bazán, el hijo del apóstol, quien dio muestras de arrojo al insertarse prácticamente en la avanzada del enemigo para lograr mayor efectividad en el tiro. En las primeras horas de la mañana del 30 de agosto, el cuartel de infantería se rindió. Calixto García respetó la vida de todos los soldados españoles y los trató con los honores militares correspondientes. La toma de la ciudad de las Tunas en 1897 fue una de las operaciones artilleras más importantes de la guerra del 95 y balanceó la victoria a favor de los nacionales. Triunfo que fue escamoteado por la intervención de los Estados Unidos. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias